WEPA G Este es el Chepe La real materia, chaval Dice el motherfucking flow Dímelo, Avellano Esta es la escena Salí en busca de los míos Tengo alas pa' volar Este estilo no es sencillo Papi, ponte a trabajar Ya no fronté en contra del Chepe Tengo un trono de lugar Diré a Susana que no díame Que no le voy a contestar Cuento pa' lo mío, no me quito Vine por la movie, también hacerme muy rico Tostana y Montana, carnal, esto no es un mito Voy a hacerme rico, ande de los veintipico Repete el ranking, bro Papi, que este no llega a donde yo estoy Entre los ritmos, voy La buena pa' chore en el callejón Ando en modo avión, me llaman señor Speed Que anda que yo piso base, clavo de una mil carreras Vuelo fuera de tu alcance, te voy al cielo hoy por mil Cuando entro yo al estudio, de seguro saco un hit Y la T no desespera, ni por ropa ni cadena Solo el ansia de llenar con mis canciones la nevera Aquí no juegues de fiera y un rugido de león Yo sí me llevo el trofeo porque descubrí mi don Suelta el beat, suelta el beat Después de esto nos vamos a coronar Suelta el beat, suelta el beat Después de coronar Número uno como Koi Número uno como Koi Koi Número uno como Koi Número uno como Koi Koi Zona sur, mueve las fichas del juego Sed la luz, andamos en desenfreno Pikachu, caen, centellas y truenos Como en Singapur, esto ya se puso vuelo Induca de lo mío, tengo alas pa' volar Este estilo no es sencillo Papi, ponte a trabajar Ya no fronteé en contra el chef Tengo un trono de lugar Diría a Susana que no llame Que no le voy a contestar En el juego ya desde hace rato Jugando con bombos y rompiendo platos Poco me percato que mato novatos Cada que entro al beat yo te lo des chingaco Apuesto todo como en el casino Busco acá el Subaru que quise de niño Y voto aquel feca que ya fue un cretino Solo como el lobo será mi camino Paso el tiempo buscando mis sueños Nunca nadie dijo que iba a ser fácil Ahora que ando buscando lo mío Pa' cuando corones decirme jodí Rappero y papel lo mando pa' lobby Descubrí el secreto, me llaman Scooby Hoy encapuchado como Batman y Robin En este arte me sobra el skill Enmarco el flow en cuadros de Ali A veces caigo por un día gris Pero me levanto pues yo soy así O asilo este ritmo sacando este hit Chute a beat, chute a beat Después de esto nos vamos a coronar Chute a beat, chute a beat Después de coronar Ey, dímelo Avellano La zona sur está en la casa Hasta las estrellas Uy La escuela sabe lo que pasa Dímelo Renz Chore Este es el bendito chefe Capítulo 3 Alguien busca de lo mío Tengo alas pa' volar Este estilo no es sencillo Guapi, ponte a trabajar Ya no fronteen contra el chefe Tengo un trono del lugar Diré a Susana que no llame Que no le voy a contestar Ya no fronte S дор Bastante 달 G